Cuéntame, ¿qué te pasó? Lo que yo te voy a decir, papá, hoy, yo lo vi en un sueño y en CAP se me reveló. Yo tengo un niño de seis años. El diablo me decía que tenía parálisis cerebral. Yo declaré antes de CAP. Yo soy una pequeñita, como le llaman en iglesia. Tengo dos meses de convertida. Antes de ir al CAP, alguien me sembró mi tique. Cuando yo llegué al CAP, yo había declarado que mi hijo iba a ser libre de espasticidad. Cuando yo llegué al CAP, mi madre espiritual, mi profeta, cuando ella predica, igual que contigo, papá, lo que yo recibo, ese manto es mío, ese manto es mío. Parece una de 20 años en el evangelio. Cuando ella predicó, yo dije, ahí viene, porque tú ya me lo dijiste. Porque ese hombre que se fue de mi casa después de golpearme ocho años, después de decirme que yo no servía para nada ni para dar hijos sanos, Dios es mi esposo, es mi pastor y es mi padre. Yo salí del CAP, que yo no sabía qué había pasado. Yo llegué a mi casa esa noche y me puse en oración. Yo no entendía lo que Cash decía, lo que usted dice, pero yo en oración, yo sentí vómitos, yo sentí de todo por cinco segundos, diez segundos. Yo dije, está bien, señor, yo sé que eres tú, yo lloré, gracias, me visitaste. De ahí en adelante, mi niño ha visitado todos los médicos y ha sido dado de alta. Parálisis cerebral. Él, muchos en iglesia lo conocen. Yo me vi... ¿Qué tenía? ¿Cuál es el nombre? Parálisis cerebral. Se llama parálisis cerebral, es deformativo, muchas personas aquí saben lo que es. El médico dice esto, No caminan, no hablan, no comen, no llegan a hacer nada. El report card de la escuela fue ahora que salieron de vacaciones. Todo lo dio con B. Él se para, él estuvo aquí para dar el testimonio del Día de Acción de Gracias. Él se para, el Pastor Dublas lo vio. Él se para, él monta bicicleta, nada solo. Y se lo digo para todos esos papás que yo sé que hay aquí que tienen esos niños. Todos esos papás que no creen mi hijo es sano por el poder de la sangre y el nombre de Jesús de Nazaret. Está de pie, nadando, comiendo, montando bicicleta, montando a caballo y solo tiene seis años y el diablo me dijo que iba a morir en una almohada. Está sano, sano. Si no le creen al apóstol, si no le quieren creer porque este hombre tiene una unción divina, créanle a la madre de un hijo que el diablo dijo que iba a estar en silla de ruedas y está de pie, está de pie. Por el nombre de Jesús ese niño está de pie, está de pie. Créanle a Dios, no le crean al hombre, créanle a Dios, que Dios todo lo puede.